En el pasto del saucito En el pasto del saucito Se me pandearon los remontes Se me pandearon los remontes ¡Fuera! 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 Si me dieras un besito Y si me dieras un besito Aquí nos amanecemos Cantando este faldanguito ¡Fuera! Eres bella entre las bellas Eres bella entre las bellas Que no conoce rival Que no conoce rival ¡Fuera! 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 Ya han venido a coronar estando tú en medio de ellas Hoy le canto a mi región, hoy le canto a mi región Que es tierra que se respeta, que es tierra que se respeta Todos ponganme atención, todos ponganme atención Y sepan que mi huasteca no tiene comparación